Hola amigos, el día de hoy vamos a preparar uno de esos postres fácil y rico que todo el mundo puede hacer y con muy poquitos ingredientes. Vamos a necesitar una taza de leche y la ponemos en una ollita, también le agregamos 5 cucharaditas pequeñas de maicena y una cucharadita de leche condensada, si tú no tienes reemplázalo por azúcar. La mezclamos súper bien y llevamos a la cocina a fuego lento hasta que se empiece a espesar. Y le vamos a poner chocolate, yo voy a usar este poquito que tenía, si tú no tienes en barro puedes usar en polvo, igual te va a quedar delicioso. Y lo mezclamos muy bien hasta que se derrita por completo. Y lo vamos a dejar cocinar por unos 5 minutitos más. Y cuando esto esté listo vamos a dejar que se enfríe un poquito. De moldes yo voy a estar utilizando unos vasitos plásticos, tú utilizas el que tengas y vamos a llenarlos solamente hasta la mitad. Podemos poner el relleno que más nos guste, yo voy a utilizar este sirope de chocolate y le voy a poner una buena cucharadita a cada uno. Y terminamos de llenar los vasitos por completo. Y no te olvides de ponerle una fundita plástica para que no se te haga una costra en tu postre. Y lo vamos a mandar al refri por una media horita. Amigos ya pasó media horita y le retiramos el plástico que le habíamos puesto. Así nos quedan nuestros postres, están súper ricos. Esta vez no los desmoldé porque ya estaba muy de noche, me los comí así del vasito. Y lo mejor es el relleno, están súper deliciosos. Les recomiendo que los hagan porque les va a gustar muchísimo. No se olviden de comentar que otro sabor de postre les gustaría que prepare. Y hasta mi gatito estaba ahí, pero no le den mucho chocolate a los gatos porque esto les hace daño. Y nos vemos hasta la próxima.